Habéis oído, me imagino, alguna vez del test Betzel para los medios, sobre todo vinculados a... se hace más con el tema del cine, de las series y demás. Nos piden que se hagan tres preguntas. ¿Hay al menos dos mujeres en la peli? Que esto... es que hay muchas que no, ¿eh? Hay al menos dos. Si hay dos, ¿hablan entre ellas? Ya has hecho con medio videoclub, fuera. Si hablan entre ellas, ¿hablan de algo que no sea un hombre? O sea, esas son las tres preguntas simples y fáciles que se plantean hacer para saber si una película es más o menos aceptable, solo en este ámbito, en cuanto a representación, claro, porque puede cumplirse todo esto y que luego lo digan unas barbaridades, ¿eh? Pero bueno, para darnos cuenta de esto y para tratar de subvertir esto que han llamado también desde el ámbito del cine, pero yo creo que no sirve para otros muchos ámbitos, que es el principio de pitufina, ¿no? ¿Y esto qué es? Y es que cuando las mujeres aparecemos como la mujer de un espectáculo, ¿no? O sea, en los pitufos hay una pitufa, en la patrulla canina hay una perra. O sea, cuando la mujer somos... bueno, y esto en un montón de expresiones culturales, ¿no? Es algo que pasa entre un montón de hombres y luego hay una mujer, ¿no? Que hace de mujer. O sea, que su papel es ser mujer. No, pero dices, joder, aquí se nos ha olvidado algo, ah, pues vamos a poner a una que haga de mujer. Bueno, y esto es lo que desde la crítica de cine hablan del principio de la pitufina, que también lo vemos ahora muchos años después en la patrulla canina. Y bueno, nos lo encontramos en muchos ámbitos, en muchos programas, en muchas series, en muchos espacios, ¿no? Bueno, vamos a ver el que nos halatron.